Hola, soy Iñaki Alonso y soy arquitecto de SAT Triple Balance y nada, os voy a contar el proyecto de Entre Patios desde una perspectiva de la sostenibilidad y de las casas pasivas. Me gustaría hacer una reflexión sobre el concepto de casa pasiva y el concepto de Passive House. Son reflexiones que hemos hecho a lo largo de 15 años que llevamos trabajando en temas de sostenibilidad en el estudio de arquitectura y que prácticamente nos hacemos continuamente. Y no solo nosotros, yo creo que hay un debate bastante amplio sobre si el Passive House en España, que es otro contexto de clima que viene de Alemania, que funciona muy bien en climas muy fríos, pero en climas más cálidos es diferente. Y bueno, todo esto llevamos preguntándonoslo desde hace mucho tiempo. Y en este edificio, concretamente, un edificio de 17 viviendas en el centro de Madrid, un co-housing ecológico, pues también hemos trasladado todo este debate de una manera intensa. Y la primera reflexión que quería compartir con vosotros es el concepto de casa pasiva y el de Passive House desde una perspectiva en la que hemos entendido la casa pasiva como una casa adaptada al clima de cada lugar y que hace que funcione de la mejor manera posible. Y aquí en un clima donde tenemos frío y calor, y donde el calor empieza a ser o es ya el mayor de los problemas y el mayor gasto energético, y tenemos que pensar las casas más de cara al calor que al frío, trasladar un sistema como Passive House, de casa pasiva, creado e entendido desde una perspectiva de un clima frío, pues genera sus discusiones. Desde el punto de vista energético, nosotros nos planteamos un problema que es el aumento de temperaturas que se está produciendo en la Tierra. Hacía este gráfico Ed Hopkins haciendo, bueno, pues es una visualización artística de la evolución de las temperaturas desde 1850 a 2019 en España. Él se dedica a hacer este tipo de visualizaciones como una herramienta de concienciación en todo el mundo. Entonces, vamos viendo el aumento que se está produciendo en las temperaturas en cada una de las ciudades. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando hacemos cálculos de eficiencia energética y nos basamos en las temperaturas de los últimos 20 o 30 años para calcular cómo va a funcionar el edificio en los próximos 20, 30, 50 años, tenemos que tener en cuenta esta evolución. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que ahora mismo estamos empezando a tener veranos muy cálidos y empezamos a tener temperaturas en las ciudades, concretamente en Madrid, en las ciudades grandes. Lo vamos a contextualizar siempre en una ciudad grande, esta reflexión, y concretamente en Madrid. Si tuviésemos que hacer una casa en la Sierra de Madrid, en Cercedilla, la reflexión sería diferente. Pero en Madrid empezamos a tener problemas de excesivo calor en verano durante las noches, lo que nos impide llevar estrategias tradicionales o de la arquitectura vernácula o del concepto de la casa pasiva adaptada al clima mediterráneo basadas en refrigerar la vivienda con ventilación cruzada por la noche. Es una estrategia que ha funcionado y funciona muy bien, depende del contexto, abro las ventanas por la noche, se produce una ventilación cruzada y tengo inercia térmica dentro del edificio, por lo tanto, estoy refrescando el edificio, por la mañana cierro, cuando empieza a hacer calor fuera, el edificio está fresco y ese fresco se aguanta durante todo el día. Esa estrategia, que es la estrategia básica de la casa pasiva, empieza a cuestionarse con esta gráfica y más si pensamos cómo va a continuar esta gráfica del 2020 al 2050. O sea, esa evolución de temperaturas o ese contexto de cambio climático con una evolución de la temperatura alta nos está haciendo que no tengamos ese frescor por la noche para poder refrescar las casas y esa estrategia de casa pasiva bioclimática tradicional pues nos la tengamos que replantear. Y ese es un aspecto muy importante que nos ha generado muchos debates para decidir una estrategia más passive house que está basada en mucho aislamiento, mucha estanqueidad y luego ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor y un aporte de calor y frío a través de climatización. En vez de ir a un sistema de respiración natural, ventilación cruzada y almacenamiento de calor y frío en la estructura a través de inercia térmica. Todo ese debate que muchas veces lo simplificamos como respiración natural o respiración asistida, que es más ecológico, una respiración asistida, una respiración natural, pues al final nos ha llegado a ciertas conclusiones que para ciertos lugares como Madrid es más sostenible, más ecológico, una respiración asistida y una respiración natural desde el punto de vista energético. Pero además queremos tener en cuenta otro punto de vista que es clave y aquí nos vamos a una dimensión un poco mayor, es decir, no podemos tratar las cosas solo desde un lugar, que es la eficiencia energética, sino que tenemos que empezar a ver el mundo desde una dimensión más holística, una dimensión bastante más compleja. Y si analizamos los impactos que tenemos en la ciudad y en los sitios donde estamos interviniendo desde el punto de vista de la arquitectura, nos encontramos que hay varios impactos que también afectan a esta decisión de hacer una vivienda más espacio, o sea, más compacta, estanca, aislada del exterior y trabajar con sistemas mecánicos en el interior. Y esta es otra buena razón, ya que en Madrid tenemos muy mala calidad del aire, tenemos unos niveles de dióxido de nitrógeno, de partículas en suspensión, de ozono troposférico, de niveles de CO2 muy altos, tanto que, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno en Madrid lleva nueve años seguidos dándonos valores, estando por encima de los valores límite legales, que muchas veces habría que cuestionar esos valores límite también. Y esto nos hace reflexionar sobre la salud de las personas dentro de las viviendas y qué calidad del aire queremos tener. Si nuestra estrategia es ventilación cruzada, una ventilación natural, que suena muy bonito desde el punto de vista bioconstructivo y desde el punto de vista más ecológico y más natural, hacer una ventilación natural, una ventilación cruzada por la noche, podría parecer lo más interesante. Pero si resulta que esa ventilación se está haciendo con un aire cargado de contaminación, nos podemos cuestionar ese tema. Y si frente a eso tenemos sistemas de ventilación mecánica que lo que hacen es coger el aire de fuera, pasarlo por un filtro, limpiarlo e introducir dentro de las viviendas un aire con mayor calidad para luego sacar ese aire que viciamos o contaminamos en las viviendas, es decir, nosotros traemos aire del exterior, lo metemos dentro de la vivienda, pero dentro de la vivienda nosotros le estamos aportando cierta contaminación desde los niveles de CO2 que emitimos las personas cuando estamos en los lugares o niveles de formaldehídos que traen productos químicos, utilizamos por la construcción, las pinturas o los niveles de toxicidad que utilizamos en los materiales de limpieza de una vivienda. Es decir, nosotros cogemos elementos exteriores, en este caso el aire, pero lo hacemos igual con el agua, los usamos, los ensuciamos y los echamos fuera. En esa circulación, si la hacemos mecánica y forzamos que haya mucha ventilación, estamos generando también un consumo energético a no ser de que utilicemos ventilación mecánica de doble flujo con recuperador de calor. Es decir, que el calor que utilizamos en calentar la vivienda, cuando sacamos el aire, se lo podamos ceder al aire que metemos dentro de la vivienda. Si se produce esa cesión del calor y del frío y tenemos una recuperación de frigorías y de calorías, podemos hacer que, por fin, unamos dos conceptos que llevamos intentando unir desde la normativa en este país, que es la salubridad y la eficiencia energética. Cuando sacaron el primer código técnico, nos acordaréis todos que, por un lado, el departamento de eficiencia energética te obligaba a mayor aislamiento y a tener una serie de medidas para que el edificio funcione muy bien energéticamente, puentes térmicos en las ventanas, doble vidrio, una serie de medidas. Y, por otro lado, el departamento de salubridad te obligaba a una ventilación de la vivienda por donde se iba toda la eficiencia energética. Eso reflejaba una manera de operar de nuestra sociedad, que son departamentos estancos, que prácticamente no se hablan, que cada uno tiene que solucionar un problema desde una perspectiva muy reduccionista y que no reflejan los problemas de hoy en día que se tienen que afrontar desde una perspectiva bastante más compleja. Y esa perspectiva se basa en eficiencia energética y en salud. Entonces, en el aire interior que respiramos, y si lo miramos desde esa perspectiva de salud de las personas, tenemos niveles de CO2, tenemos niveles de formaldehidos, de compuestos orgánicos volátiles y niveles de partículas en suspensión, de 2,5 micras, de 10 micras y de gargador. Las partículas en suspensión vienen derivadas del tráfico, tanto del tráfico rodado, del rozamiento de las ruedas con las carreteras, como la emisión de gases de los coches, y que además ahora mismo están en cuestión porque esas partículas en suspensión también son portadoras, son como pequeños portaviones donde se pueden montar los virus. Los virus pueden ser 70, 80 veces más pequeños que una partícula en suspensión, pero sí que cuando los desprendemos, al hablar, por ejemplo, se pueden montar las partículas en suspensión y viajar a través del aire. Por eso una de las medidas más importantes en estos momentos de coronavirus es la ventilación, forzar la ventilación para que esas partículas en suspensión se puedan quedar en los filtros. Los filtros no tienen la capacidad de filtrar los virus, pero sí que tienen la capacidad de filtrar las partículas en suspensión. Y luego el tema del gargador, que también por fin ha entrado en el código técnico y es uno de los elementos más conflictivos en la salud de las personas. Es el segundo causante después del cáncer de pulmón y que en España no teníamos normativa hasta ahora que se va a introducir en el código técnico. Todos estos aspectos, además, lo que podemos hacer es medirlos, medirlos dentro de una vivienda. Lo que estamos haciendo ahora a través de herramientas de monitorización como esta que utilizamos de InBiO, en cada una de las viviendas hay una monitorización a tiempo real de la cantidad de compuestos orgánicos volátiles de las partículas en suspensión de los niveles de CO2 y nivel de formaldehído para saber los límites en los que nos estamos moviendo. Y en función de la calidad del aire que tenemos dentro, podemos activar los sistemas de circulación o no activarlos. Esto lo hacemos a través de un pequeño cacharrito que se coloca en las viviendas de este tipo y que, como os decía, nos va dando gráficas a tiempo real de todas estas emisiones de CO2. Si de repente hay mucha gente en un espacio y los niveles de CO2 suben por 800, 1.500, 2.000 partículas por millón, podemos activar los sistemas, darle más potencia al sistema de recirculación. Por lo tanto, con el sistema de recirculación conseguimos una estrategia en la casa pasiva de salubridad y de eficiencia energética al mismo tiempo. Y esto es lo que nos ha hecho posicionarnos a favor, en este caso, viviendo en Madrid, un edificio de vivienda colectiva, en temas de passive house frente al concepto igual de casa pasiva más tradicional, más adaptada con ventilación natural, más adaptada a un clima mediterráneo. Pero no solo la eficiencia energética y la salud, que ya es mezclar dos conceptos que hasta ahora en muchos sitios ni siquiera se han mezclado. Y mucha gente habla de eficiencia energética y solo eficiencia energética como un concepto de sostenibilidad. y es un concepto de sostenibilidad, pero es un concepto de sostenibilidad importante, muy importante, porque afecta fundamentalmente al tema de cambio climático. Pero no es solo ese concepto de sostenibilidad, es probablemente uno de los más importantes, pero hay una visión bastante más amplia y compleja sobre la sostenibilidad. Si a ese concepto de sostenibilidad le incluimos el de salud, perfecto, pero la sostenibilidad no es solo eficiencia energética y salud. La sostenibilidad se mira desde esa triple capa de lo económico, lo medioambiental y lo social desde una visión triple balance que llamamos y los proyectos los enfocamos así y entre patios hay un enfoque triple balance puro de redefinir los modelos de economía desde el punto de vista de economía colaborativa, economía circular, economía verde, las nuevas economías que están surgiendo y desde una perspectiva social. Pero me voy a centrar solo ahora mismo en la perspectiva medioambiental. Como os decía, hacemos casas pasivas buscando la mayor eficiencia energética, eso se traduce en reducir la demanda que sea la menor demanda posible para que luego haya el menor consumo posible para que luego haya las menores emisiones de CO2. Si ahí le introducimos todo el tema de electrificación al 100% y 100% energías renovables, podemos llegar a hacer edificios que no tienen emisiones de CO2 en su uso y es una manera de afrontar una categoría de impacto que probablemente pueda ser la más importante que es el cambio climático. Pero eso es una visión reduccionista de la sostenibilidad. La sostenibilidad, como os decía, es no solo cambio climático, es salud de las personas, la sostenibilidad es pérdida de biodiversidad y aquí es donde quiero encajar con la madera que llevo ya prácticamente la mitad de la charla en un seminario sobre madera y prácticamente no he hablado de la madera. Pero, pero es aquí donde quiero encajar la necesidad de utilizar un material que tiene una visión holística mucho más amplia que solo hacer una casa pasiva o una casa sostenible, sino que generar mayor diversidad. Si plantamos miles y millones de árboles que hay que plantar en la tierra y que ya muchos países están haciendo acciones de plantar millones de árboles, vamos a aumentar la biodiversidad que la estamos perdiendo en marchas forzadas. La capa ozono es un problema que hablamos mucho de él en los años 80 pero que está ahí, no acaba de resolverse y también necesitamos afrontarlo. la eutrofización tiene una rata y eutrofización la pérdida de la calidad del agua por excesivos nitratos y contaminantes fertilizantes que se le puede echar al agua y que pierde sus propiedades y también es un problema y es una categoría de impacto que hay que medir y que hay que afrontar los recursos abióticos el peak evericigno hemos oído hablar mucho del peak oil pero empezamos a oír hablar del peak del uranio pero es que ya estamos hablando también del peak de la arena seguimos construyendo con cemento y con hormigón y ahora mismo la arena se está acabando en el mundo decía Saskia Sachsen y buscando información por el internet veréis que hay mafias que están traficando con arena en India y en China es que es real el planeta que vemos ahí al fondo es finito y cada vez somos más personas que queremos vivir con unas calidades de vida cada vez mejores que unas necesidades de materiales que o buscamos unos materiales que sean renovables o no vamos a ningún sitio acidificación y muchas otras categorías de impacto yo creo que estamos ahora en un momento clave de cambio de paradigma en el pensamiento humano pero a una escala similar a la que se produjo entre la edad media y el renacimiento por ejemplo donde pasamos de una de una visión muy teocentrista y una de una pues visión basada en Dios a el humanismo y una visión más racionalista todo el movimiento del mecanicismo y bueno pues un mundo que nos ha proporcionado muchas cosas todo el paradigma científico donde hemos bajado a lo pequeño a lo hacer las cosas partirlas en trocitos poder analizarlas y poder afrontarlas desde desde lo lo pequeño un análisis científico interesante que nos ha dado muchísimo muchísimo conocimiento pero nos ha hecho perder la visión del todo la visión de lo holístico y ahora mismo estamos un replantamiento de esa era antropocentrista donde el hombre se ha puesto por encima de todo incluso la tierra está al servicio del hombre y estamos replantando las ciudades desde una perspectiva bastante más compleja desde una perspectiva de sostenibilidad y nos imaginamos las las ciudades en este de diferentes formas pero ya estamos integrando la biodiversidad dentro de las ciudades estamos integrando la eficiencia energética estamos integrando todos estos conceptos para hacer bueno pues una visión donde ya el hombre no es el centro de todo y todo gira alrededor del hombre sino que bueno pues algunos llaman lo el biocentrismo o bueno generamos en la vida del planeta un cuidado en la vida del planeta y en la vida de las personas y en este aspecto desde esta perspectiva os voy a contar el proyecto Entre Patios yo creo que me quedan 5 o 10 minutos que ya conté en este foro en su momento y lo voy a contar desde esta perspectiva de casa pasiva de sostenibilidad es un proyecto que empezamos hace tiempo y que justo hemos terminado ahora hace un mes es un proyecto de 17 viviendas como os decía vivienda colectiva desde una perspectiva de cohousing el edificio es propiedad de toda la comunidad y luego cada una de las familias tiene un derecho de uso de una de las viviendas funciona como un sistema clásico de corrala aquí incorpora muchas cosas de la arquitectura tradicional bioclimática como este esta corrala al sur con las clásicas venecianas para protegerlo del sol en verano pero que en invierno el sol va a venir mucho más bajo las venecianas van a estar abiertas y va a entrar por las ventanas calentando el interior un suelo de una capa de compresión de hormigón que hay en el interior que va a hacer su función de radiador natural y que afronta toda esta parte de diseño bioclimático tradicional pero que ha incorporado toda la parte de diseño Passive House en una estructura y un edificio construido con madera el CLT y ese debate entre el CLT la madera y el Passive House es el que nos ha traído un poco de cabeza porque no hay mucho diseñado y hecho de vivienda colectiva mucho por no decir prácticamente nada los primeros proyectos se están haciendo ahora en vivienda colectiva CLT y Passive House y bueno hacer todo un control desde una perspectiva de aislamiento térmico puentes térmicos y estanqueidad ha sido bastante complejo pero también un proceso de aprendizaje muy interesante y luego todo metido en un contexto de costes que también quería poner los costes que yo no sé si se ven o no se ven porque a mí me aparece un carterito aquí del texto pero al final es un edificio que la obra construida ha salido a 700 720 o 730 euros metro cuadrado metro cuadrado construido y para nosotros era muy importante introducir todos estos conceptos de sostenibilidad introducir la madera introducir la casa pasiva el Passive House dentro de algo que se pueda pagar que esté dentro del mercado y en este caso no solo está dentro del mercado sino está por debajo del mercado y esto le da un sentido desde esa perspectiva amplia de una sostenibilidad económica social que la gente lo pueda pagar y obviamente medioambiental porque las decisiones que se hayan tomado en el proyecto sean lo más respetuosas con el medioambiente no solo con la tierra sino con las personas que van a vivir dentro y desde esa perspectiva yo afrontaría la introducción de la madera en estos proyectos Passive House desde dos puntos de vista uno es la economía es el primero que nos van a preguntar y el primero que tenemos que justificar y yo aquí no me atrevería tanto a decir no es que la construcción con madera es un 3% os pongo los números reales el presupuesto de madera han sido 348.000 euros en un edificio que tiene 1.777 metros cuadrados edificables por lo tanto el coste de la estructura de madera está en unos 200 euros metro cuadrado que es un coste muy razonable pero aquí tenemos que tener en cuenta siempre una serie de variables fundamentales no estamos comparando estructura de madera con estructura de hormigón porque no sería real lo que tenemos que comparar es estructura de madera la estructura de madera lo que nos trae es los muros hechos es decir si estamos construyendo un muro de carga con CLT ya tenemos una base de muro en la estructura de hormigón tenemos que levantar un tabique de hueco doble o tenemos que meter otra estructura de soporte que haga de muro y eso habría que compararlo con ese capítulo y habría que comparar con la cimentación si la estructura de madera pesa mucho menos que es la mitad que una estructura de hormigón la cimentación va a tener una repercusión también y vamos a utilizar menos volumen de cimentación y probablemente pues tengamos que abaratemos bastante en la cimentación entonces no podemos ir nunca a comparar el capítulo de estructura de madera con el capítulo de estructura de hormigón porque no sería real y cuando hacemos esa comparativa un poquito más amplia un poquito más compleja vemos que estamos en precio que están muy igualados los precios y si además luego un factor fundamental cuando se afronta un proyecto de madera es el suelo si tenemos un suelo de muy mala calidad y el edificio está construido con madera por lo tanto pesa muy poco nos permite la cimentación hacer una losa y no hacer un pilotaje en este caso que es este caso de entrepatios de patios de las carolinas el edificio se abarata al construirlo con madera porque la cimentación se abarata un montón saldría de la lógica de la madera es un 3 un 5% más cara y diría que en cada caso hay que buscar la mejor solución y en el caso de tener un suelo muy malo la madera construir con madera es bastante más barato y ahí sí que hablaría de casi un 10% más barato y el otro aspecto puede ser la optimización y es que desde el punto de vista de la eficiencia energética la casa pasiva el Passive House tenemos unos muros estructurales de 8 centímetros con un aislamiento exterior de 10-12 centímetros un trasdosado no un traspasado como ponéis trasdosado interior es decir el grosor de muros que consigo con un sistema de CLT y con mucho aislamiento por fuera y por dentro para conseguir una U muy muy exigente conseguir un edificio Passive House es un grosor bastante menor que lo que necesitaría con un edificio de hormigón por lo tanto la mejora en la superficie útil puede andar un 7% hasta un 10% para ir a un edificio Passive House y estos dos aspectos economía y optimización de la relación superficie útil y la superficie construida son claves para la toma de decisiones de construir con madera obviamente participa de la economía circular mejora el aislamiento mejora la rapidez en la construcción reduce la huella de carbono una de las cosas que más impacto ha generado en todas las personas que han venido a ver la obra es la limpieza el olor de la obra y bueno y el orden de la obra y ya por último lugar la parte de seguridad que también es algo que nos hemos dado cuenta interviene bastante menos gente con cuatro personas la persona está manejando la grúa las dos personas que están atornillando los tableros según bajan y se colocan en el sitio adecuado se atornillan con unas escuadras es decir con cuatro personas el de la grúa la persona que está dirigiendo el panel cuando baja y otras dos personas están atornillando montamos la estructura de un edificio 17 viviendas en 6-7 semanas y eso pues eso genera limpieza de seguridad y esto es una perspectiva global y es una perspectiva desde desde el punto de vista más de sostenibilidad compleja voy a ir terminando no incidiría demasiado en el tema de huella de carbono que yo creo que se ha hablado ya en otros en otros en este foro pero en otras ponencias aquí calculamos la huella de carbono de todo el proceso de construcción no solo la huella de carbono que es el calentamiento global sino el agotamiento de la capa de ozono la formación de oxidantes fotoquímicos la acidificación la eutrofización el agotamiento de recursos abióticos y el consumo de energía primaria total y eso desde todas las perspectivas la etapa 1 a 3 que es la etapa de extracción de materiales la etapa de transporte la etapa de construcción la etapa de sustitución y luego la de energía operacional que en este caso como veis aquí sale cero porque este edificio no tiene emisiones de CO2 en su uso está 100% electrificado y 100% con energías renovables 30 kilovatios de producción propia como podemos ver la madera la minada estructural el mayor problema lo tiene en el transporte y mientras que no tengamos producción local o aumentemos la producción local pues es el impacto que tenemos que asumir en la construcción de edificios de CO2 en el caso de entrepatios tenemos 1270 toneladas de CO2 que son unos 380 kilos de CO2 por metro cuadrado construido y unos 714 kilos de CO2 por metro cuadrado edificado esto viene a ser prácticamente la mitad de lo que supone un edificio construido con hormigón y con eso lo que hacemos es certificar el edificio como CO2 como CO2 nulo porque además calculamos a más de calcular las emisiones de CO2 las compensamos pero fundamentalmente quería contaros cuatro detalles de la relación de CLT y Passive House que nos han traído locos y yo creo que compartirlo nos puede ayudar a más gente cuando estamos haciendo una envolvente total del edificio y estamos trabajando en temas de Passive House estamos buscando evitar cualquier puente térmico entonces el apoyo de la estructura de madera en una estructura de obra como en este caso este bloque de hormigón lo hemos hecho sobre unos un apoyo sobre un bloque de hitón que nos está rompiendo el puente térmico como veis en la foto de la izquierda y que cuando viene el aislamiento que hemos metido por el por el falso techo para hacer la envolvente total del edificio cuando viene el aislamiento pues evitamos el puente térmico y funcionar como una rotura de puente térmico y nos da la función resistente el hitón para poder apoyar los forjados de madera otro de los elementos igual más conflictivos es todos los anclajes de cerrajería en el CLT sin atravesar el puente térmico sin atravesar el aislamiento y lo que hemos hecho y podéis ver aquí en la foto de la izquierda es generar unos tacos de madera de CLT que van atornillados a los muros de CLT y que son los que van a funcionar como puentes térmicos y bueno con una cierta reducción pero al final no es la estructura metálica la que entra hasta el CLT de madera sino que tienes como la madera doblada y es la madera con su mayor capacidad de aislante térmico la que va a hacer de puente térmico por lo tanto bueno pues intentar que transferir menos ese calor y ese frío que pueda entrar desde el exterior y yo creo el mayor quebradero de cabeza ha sido todas las fendas que se abren en el CLT el CLT te lo traen de fábrica con una cierta humedad llega a Madrid en un clima muy seco a nosotros nos llegó en primavera montamos muy rápido todo el CLT y luego el CLT mientras vas haciendo el resto de la obra se quedó todo el verano expuesto y se tiene que quedar expuesto en la manera de cubrirlo y no tiene sentido pero se van abriendo fendas en la madera en las dos direcciones que están puestas en la madera y esas fendas son lugares por donde pueden entrar infiltraciones de aire y que hay que ir tapando para generar una buena estancidad de los edificios y puedan funcionar como passive house yo creo que este es el tema más complejo y que nos ha traído verdaderos quebraderos de cabeza para tapar esas fendas con bandas y que bueno pues al final se ha solucionado hemos hecho los test de Bloberdor y bueno y han quedado solucionadas hemos metido ciertos elementos metálicos como la corrala que no la queríamos sacar de CLT y la sacábamos en metálica porque estaba al sur al exterior con muchas plantas es una zona que va a ir muy ajardinada es decir mucha exposición al sol al agua y ahí decidimos que no fuese de madera que fuese metálica y para evitar el puente térmico hay un puente térmico con estos anclajes metálicos que hacemos al CLT pero que funcionan bastante bien que dejan pasar todo el aislamiento de la fachada del sistema SAT porque separan justo esos 10 centímetros bueno este es el edificio cuando se construyó de CLT cuando se introdujeron las maderas cuando se le introdujo el SAT y ya solo me falta la última foto terminado que tengo que ir a hacerla la próxima semana así que espero que haya servido esta exposición de la relación entre la casa pasiva el Passive House y la madera y la visión compleja de la sostenibilidad así que muchas gracias a todos que la sostenibilidad de la sostenibilidad de la sostenibilidad Gracias.